Vamos a hablar de Villanueva, cruzamos el puente, sí, y hablamos de un vacío legal que existía, no solamente en Villanueva, existen un montón de lugares que falta regulación, con respecto a lo que son las fiestas privadas, fiestas que se han naturalizado desde hace bastante tiempo, en donde un grupo de personas se juntan, y no exactamente al festejo de un cumpleaños, que eso sí, es una fiesta privada, sino que se dice privada una fiesta que por allí se cobra entrada, se alquila una casa quinta y se genera un evento en ese lugar, o sea que por lo tanto el contexto de lo que se denomina fiesta privada queda encomillada porque uno lo puede tomar como público. Así que por lo tanto en Villanueva lo que han generado es para que ese vacío legal ya no existiera, han tomado la determinación de generar una ordenanza. Una cosa es una fiesta privada que yo puedo hacer con mi familia, con mis amigos, y otro por otro lado es una fiesta donde disfrazo una casa quinta de boliche y hago una invitación masiva hoy con todas las redes sociales que hay que ha ocurrido y viene ocurriendo en estos tiempos y por eso que nos pusimos a trabajar en este sentido a nivel legislativo y la intención es regular, regular esta situación. Y tenemos, a ver, en Villanueva cuatro o cinco barrios en donde a lo largo del año se dan muchas de este tipo de fiestas que se publican a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de Facebook, y luego tenemos un viernes a la noche, un sobranoche, una fiesta que parecía ser un cumpleaños de una persona de 20 años, de 25 años, de 30 años, que iban a ser para 30 invitados, resulta que está superando los 100 invitados porque inclusive se hace una cadena, se hacen hasta la venta de entradas y la expendio de bebidas dentro de esa casa, y muchas veces casas quintas que tienen pileta y no hay nadie que pueda controlar esa situación. Todo esto nos lleva a tener un cumple de información, se trabajó, se elaboró y se logró, digamos, redactó una ordenanza que ingresó a comisión ya hace más de dos meses y se sancionó en el día de ayer en la sesión que tuvimos aquí en el Consejo de Liberantes. Tiene que tener seguro, tiene que tener un servicio de emergencia, tiene que dar aviso al municipio de la fiesta que se va a realizar, tiene que tener un plano, no tiene que tener un informe de seguridad y higiene, tenemos todo eso garantizando la seguridad de los que van a permanecer ahí, por un lado, también garantizando la situación de tranquilidad de los vecinos y colindantes. Tiene que tener, inclusive lo que dice la ordenanza de Villanueva, el 75% de los vecinos colindantes tiene que estar de acuerdo con que en ese lugar se realicen estas fiestas, y después empiezan a aparecer las multas que arrancan con el índice de medida que es el combustible, arrancan desde 100 listos de combustible, así que ya vamos a multiplicar para decirte cuál sería la multa y la posibilidad de clausura. Antes en realidad se llegaban a este tipo de eventos, se levantaba un acta, pero como no había una ordenanza que reglamentara, por allí no se clausuraba. Ahora sí existe la posibilidad de clausura y cobrar una multa.